Hey que tal amigos amantes de los cómics, sean bienvenidos una vez más a este canal dedicado a dar información y datos que tal vez tu no sabías sobre tus personajes favoritos de los cómics. Siguiendo una de las películas más devastadoras e increíbles del UCM, que dejó a todo el público sorprendido durante las 2 horas 40 minutos que duró la película, gracias a todos sus momentos inesperados, se debe saber que a pesar de todo, Infinity War es solo un final temporal, y una película que dio inicio al final de toda una era y el comienzo de otra que vendrá con muchas sorpresas más. Al final de Infinity War pudimos ver la victoria de Thanos al acabar con la mitad de la humanidad, y antes de Avengers 4 solo tendremos Ant-Man and the Wasp y Captain Marvel, por lo que quedan muchas preguntas acerca de que podrá pasar en la secuela de Infinity War, pero gracias a algunas declaraciones de los actores, fotos filtradas entre otras cosas, sabemos algunas cosas que pasarán en Avengers 4, y en este video recopilamos todas y te las traemos para que las conozcas. Sin más preámbulo, comencemos. El regreso de Spider-Man A pesar de ver su muerte en Infinity War, todos sabemos que Spider-Man Homecoming 2 está oficialmente confirmada. En declaraciones al Toronto Sun, el productor y maestro de trama Kevin Feige dijo que no solo Avengers 4 marcará el final del arco original de 22 películas, sino que la nueva película del arácnido tiene como fecha de estreno el 5 de julio de 2019, y es en donde veremos todas las consecuencias de Avengers 4 y un nuevo inicio del UCM. Esto significa que Spider-Man tiene que volver en Avengers 4 y sobrevivir a toda la película, ya que si se mantiene muerto, no hay manera de mantener su ausencia, y además, Marvel no podría comercializar una película con un personaje muerto, y verlo regresar de la nada para su secuela en solitario, pues sería un completo desastre. La segunda mitad del plan de Doctor Strange En Infinity War, pudimos ver que antes de que Strange se desvaneciera, le dijo a Tony, no había otra manera. Cuando al inicio de la película, él había dicho que dejaría morir a quien fuera solo por proteger la gema del tiempo. La suposición es que cuando Strange miró los 14.605.000 futuros diferentes, la limpieza genocida del cosmos fue la única manera en que eventualmente los Vengadores ganarían. Dicho triunfo será Avengers 4, y presumiblemente es por eso que Strange no le dice a Stark lo que debe hacerse, porque la clave de la victoria es dejar una serie muy específica de eventos. Para un contexto más amplio, los poderes de Doctor Strange se han vuelto increíblemente fuera de control en los cómics, lo vimos cambiar de forma a planetas y realidades en las últimas Secret Wars, y en el UCM probablemente cuente con poderes similares, por lo que a pesar de todo lo que sucedió después de entregar la gema del tiempo, sin importar cuán loco parecía, podemos decir que todo fue planeado. Viajes en el tiempo Molesto para Marvel, una serie de filtraciones surgieron en línea hace unos meses, dando a creer lo que parece ser la trama de Avengers 4. Inicialmente se pensó que formaría parte de la filmación de Infinity War, estas tomas ahora tienen más sentido como parte de su secuela. Obviamente hay mucho que puedes obtener de imágenes de varios miembros principales del elenco, con lo que parecen ser dispositivos de destilación de tiempo en sus muñecas. Solo podemos deducir que estos objetos están relacionados con el tiempo, porque Cap está usando su viejo traje de Vengador, y el set parecía estar recreando la batalla de Nueva York. En todas estas imágenes apunta a que la solución para derrotar a Thanos está relacionada con el viaje en el tiempo. El regreso de Ant-Man Como nos enteramos en Infinity War, Hawkeye y Ant-Man están bajo arresto domiciliario después de los acontecimientos de Civil War, y también podemos saber esto gracias a los trailers de Ant-Man and the Wasp, por lo que Ant-Man estará de vuelta en Avengers 4. Esto lo sabemos gracias a las imágenes filtradas ya mencionadas. Paul Rudd está allí en el set como parte del mismo equipo junto a Stark y Cap, pero curiosamente lleva su traje de la película de Ant-Man and the Wasp. El regreso de los Guardianes de la Galaxia En este momento, los Guardianes de la Galaxia son... Rocket y Nebula. Star-Lord, Gamora, Drax, Groot y Mantis fueron eliminados gracias al chasquido de dedos, y bueno, simplemente no puedes tener la parte final de tu trilogía sin la mayoría de los personajes. Y sí, dije la parte final porque James Gunn dijo que la película tiene una conclusión épica, y fue todo para promocionarla como una continuación de lo que sucedió en el volumen 2, hasta que todos murieron en Infinity War. Y al igual que con Spider-Man, no se puede comercializar una película con personajes muertos, así que sin duda estarán de regreso para Avengers 4. La Batalla de Nueva York Como si los spoilers no fueran lo suficientemente grandes, parece que uno de los mejores sets de Avengers 4 es el regreso a la Batalla de Nueva York, con personajes que incluyen al Cap con su traje azul brillante y rojo, Thor con su cabello largo y el Mjolnir, y finalmente Hulk. Es solo Stark quien se viste de manera diferente al atuendo de camisetas de Black Sabbath que tenía en la película. La conclusión De alguna manera, Tony Stark ha encontrado una forma de viajar en el tiempo atrás, desde los tiempos en que los Vengadores estaban en su punto más cohesivo y potencialmente más poderoso. Sacar esta versión de los personajes y enfrentarlos con Thanos, significa que tienes un Capitán América menos conflictivo políticamente, un Thor que no ha perdido a toda su familia, y un Bruce Banner que realmente puede controlar a Hulk. Si el objetivo es golpear a Thanos rehaciendo la Batalla de Wakanda, Hulk podría ser un decisivo, junto con Thor blandiendo otra de las armas de Eitri, el Mjolnir, y diciéndole que apunte a la cabeza. El final de Chris Evans como el Capitán América Te preguntarás, ¿Por qué el Cap se sintió casi excluido de Infinity War? Es porque tiene mucho más que hacer en la próxima película. No solo fue esa foto suya con los demás personajes en el que parece ser un viaje en el tiempo, sino que Avengers 4 será la película final de Marvel en el contrato de Chris Evans. Ha sido más que una voz sobre el hecho de haberse alejado respetuosamente del personaje. Evans lo ha interpretado durante 7 años dentro y fuera de la pantalla, y salir en un momento de gloria en la batalla más grande de la historia es un final apropiado. Esto probablemente significa que finalmente también veremos pasar el manto de Capitán América a Bucky o Falcon. Capitán Marvel será importante en la batalla final con Thanos. El arma secreta que Nick Fury busca al final de la escena post-créditos de Infinity War es nada más y nada menos que Capitana Marvel. Notablemente, el primer personaje femenino de Marvel en tener su propia película en solitario, y confirmada como el personaje más poderoso de todo el UCM. Con las capacidades para aprovechar el reino cuántico junto con un conjunto de habilidades, entre ellas, explosiones de fotones, vuelo y superfuerza, nadie sabe cómo va a deshacer los acontecimientos de Infinity War, pero sin duda, la escena de Fury anuncia directamente su llegada. Y para conocer mejor al personaje, tendremos su película en solitario en 2019, la cual estará ambientada en los años 90, y será una precuela de todo el UCM, así que esperamos con muchas ansias la batalla de Thanos contra Capitán Marvel. ¿Y tú? ¿Qué otras cosas conoces acerca de Avengers 4? Coméntalo aquí abajito.